¿Qué es el PRE? Es el programa de rendimiento escolar extraordinario, exclusivo para estudiantes de quinto grado de secundaria, quienes mediante un examen son evaluados en conocimientos de razonamiento matemático y razonamiento verbal. De calificar en el examen, se encuentran habilitados para rendir el test de aptitud y actitud. De obtener una nota probatoria en ambas evaluaciones, los estudiantes podrán obtener el ingreso directo y estudiar en cualquiera de nuestras carreras profesionales para el periodo de estudios del año siguiente. Indicaciones que debes tomar en cuenta para rendir tu examen pre-online. 1. Debes descargar Zoom en tu PC o laptop y crear una cuenta. 2. Tu conexión a Internet deberá ser estable, por lo menos de 512 kilobytes por segundo de descarga y 512 de subida. Te sugerimos medir la velocidad de tu Internet en www.speedtest.net.es 3. Debes rendir tu evaluación en una laptop o PC con micrófono habilitado. En caso de no tener una PC o una laptop con cámara web, ingresa desde tu smartphone al enlace de Zoom respectivo. 4. Debes tener una cámara web con resolución mínima de 800 x 600 pixeles. Puedes revisar la resolución en es.webcamtest.com 5. El ambiente que elijas para la aplicación de tu examen deberá estar iluminado. No te ubiques a contraluz y no compartas espacio con nadie. Mantente alejado de espacios donde pueda generarse ruido o transiten personas. 6. Ten listos tus implementos que vas a utilizar, como lápiz, borrador, hojas en blanco. 7. Avisa a tus familiares que el día del examen necesitas Internet estable. Te sugerimos utilizar Internet cableado antes que Wi-Fi. 7. Ten en cuenta que es tu responsabilidad verificar antes de aplicar el examen. 8. Lee detenidamente las infracciones que anularían tu examen si no las cumples. 9. Encuentra la lista de infracciones en descubre.upao.edu.p. 10. Indicaciones para el día de tu evaluación. 10. Ingresa puntualmente 30 minutos antes de la hora y fecha programada en el link de Zoom, que te facilitaremos vía SMS. 11. Desde tu ingreso a nuestra plataforma, deberás seguir todas las indicaciones. 11. Durante el examen, deberás desarrollar tu evaluación en solitario. 12. Caso contrario, nuestro equipo que te estará supervisando procederá a detenerla y cancelar tu participación, reportándolo a la dirección de tu centro educativo. 13. Si por algún motivo tu conexión Internet se interrumpe, ya no podrás ingresar de nuevo a la sala. 14. Indicaciones para después de tu evaluación. 15. Recibirás un SMS que te comunicará si calificaste para la siguiente etapa, en la que deberás desarrollar tu test de aptitud y actitud. 15. También puedes verificar tus resultados en descubre.upao.edu.p. 16. De obtener un resultado favorable, luego de la aplicación de tu test APAC, tendrás el ingreso directo del UPAO, y podrás descargar tu carta de ingreso para continuar con tu proceso de matrícula. 16. La calidad y exigencia académica deben mantenerse. Upao